Muy buenas chavales, inscríbelo y estamos en RainbowSusage Y hoy es sábado, sabadete Y como todos los sábados sabadete, o al menos los que me acuerdo Tenemos un reaccionando a que canal Pues obviamente al de Jaeger Hinsleto Que le lleva por casi 600.000 suscriptores, casi nada Y fíjate que cuando empezó, obviamente mucho más tarde que yo El tío, coño, pues empezó mucho más lento, etc Pero claro, a base de reacciones y el tío ahí de currárselo Hola ahí, a ver si llega ya al millón de suscriptores Y diría que sería el primer canal de reaccionando, en este caso, RainbowSusage Que llega a alcanzar al millón de suscriptores Me parecería de locos, así que bueno Ahora que sí, vamos directamente con todo esto Dice por aquí Nuevo, tú puedes usar Black Eyes en los reclutas Y te digo, de verdad, ni sabía que no se podía hacer Sinceramente, pero bueno Por lo tanto, para todos aquellos que no lo supieran Estaba haciendo una serie con la cual llegar a Road to Diamond con un recluta Caramel, ¿es posible o no es así? No sé qué en ese canto Es posible, ¿vale? Para la gente que no sepa cómo Ah, ya averiguarán Pero bueno, vamos al lío Bueno, por lo tanto, esta serie actualmente la tengo parada Porque perdí la cuenta, ¿vale? O sea, no sé qué pasó con el... Qué guapo, tú miras cómo se ve Control-contracting, ¿qué haces? Perdí la cuenta de... Bueno, perdí el email, ¿vale? No sé qué email es Porque tengo como 8 o 9 cuentas Y pues no me acuerdo cuál era el email de recluta, ¿vale? Tenía que llevarla a nivel 50 para llevar a Ranked Y pues estaba a nivel 30 y algo, 40 Y ahí se quedó, ¿verdad? Y no me acuerdo, o sea, no me acuerdo del nombre de ese email Toma ¡Venga, te trao! ¡Para tu casa! Buen fin de semana a todo el mundo, ¿vale? Ahora es que estoy súper contentito ¡Wow! Llevo dos semanas yendo ahí al gimnasio muy a tope Exceptuando el jueves que estuve bastante ocupado Fui también a ver Godzilla Un peliculón, la verdad Qué bueno, ¿eh? Bueno La quiavernito Vamos a ponernos Más aete, tú Casi cruz Esa es, esa es Otra vez, no Hay gente que no aprende, ¿eh? Por esto, estoy súper contento De que os encantará tantísima la serie de... O sea, perdón, la serie La guía de cómo piquear RTC ¿Vale? La verdad es que Agradecido Bonito, la verdad Me he visto los comentarios y tal Son bastantes comentarios Me los estuve viendo De hecho, me los estuve viendo de normal Ese día, ¿vale? En plan a las 2-3 horas más tarde De normal suelo verlo Al día siguiente por la noche, ¿vale? Para que así, digamos, haya Y puedan leerlos todos a la vez Pero bueno Muy bonito, la verdad Muy bonito Agradecido Así que nada Ahora mismo estoy ahí Buscando ideitas Para el tema de Qué vídeo sacar Qué idea sacar De momento tengo Varias series de... De temas guías y tal Se va a matar por ganada, ¿verdad? Wow The fuck Pero bueno Mira, para que ustedes lo sepáis Series que ahora mismo yo recuerdo ¿Vale? Mientras está por aquí El tema de reaccionando Ya sabéis que yo lo reaccionando Lo pongo muchas veces de fondo Para hablar de mi vida La verdad Tengo una serie O bueno, voy a hacer una serie Que me... No sé, me apetece La verdad es que bastante Porque va a ser Obviamente la de Cómo defender en X mapas Y se mata solo Cómo defender en X mapas Que esa es una serie Que ya hice hace mucho tiempo Pero ahora con el tema De los 10 refuerzos Pues puedo hacerlo, ¿vale? Estoy hablando con jugadores Profesionales así De Rainbow Six Tal y cual Para que me informen De ciertas cosillas Porque obviamente pues Hay mapas en los que No tengo ni idea, ¿vale? Igual hay mejor defensa Que la que yo tengo pensada En mi cabeza, ¿vale? También tengo otra serie De aparte del tema De cómo defender De cuál era Bueno, el tema de Aparte de todas las guías De personajes De todas esas vainas La verdad es que eso Está bonitico, ¿vale? Que empiece a rehacer guías Que tengan bastante tiempo Que sean más anticuitas y tal También quiero hacerla Sobre, por ejemplo Me dijiste que Podría hacer una de puntos calientes Es decir, de spots calientes ¿Qué pasa? Que literalmente Los puntos calientes de un mapa Es todo Todo un mapa ¿Sabes? Así que eso sería Un poco más complicado Y también tengo otra idea Por ahí en la cabeza Que ahora mismo Pues no me acuerdo, ¿verdad? La verdad no sé No sé cuál era La tenía ahí en la mente Ahora mismo tengo unas 3, 4 series De las cuales 2, 3 son nuevas Y la otra Como ya he dicho Es renovar, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Ahí va Wow Un poco empanadito, ¿eh, chaval? Sí, hay que contemplar La vida Pero la verdad es que Me mola, me mola Me mola todo esto Y además, yo qué sé Es que me animo muchísimo Todos los comentarios positivos Que hubo en el vídeo En esta última de la guía No sé Me gustó bastante, la verdad O sea, nunca me he dado cuenta Lo tanto O sea, lo mucho Me gusta hacer las guías, ¿eh? Porque yo, o sea Ayudo un montón a la gente La gente es agradecida El pendejo de caramelo Pues mira Pensaba que sabía tal Y no sé qué Y mira Soy nivel 100 No sé cuánto Y en plan Pues mira, me ha servido Joder Muchas gracias, ¿sabes? Ah, vale, ya me he acordado Una de las series que también quiero hacer Es qué personajes vetar en cada mapa ¿Vale? Eso va a ser Bueno, no va a ser una serie Porque va a ser simplemente un vídeo ¿Vale? Va a ser un solo vídeo En el que se muestre En cada mapa Cuáles son los personajes Que normalmente se deberían vetar ¿Vale? Tanto un ataque como un defensa Y el motivo por el cual debe hacerse ¿Vale? Esa era Digamos la que también quiero hacer ¡Guau! Ha tabulado, tú Qué bueno Qué buena Bonito Y yo creo que eso os puede gustar bastante Os puede servir mucho de ayuda El tema de qué personajes vetar en cada mapa ¿Por qué se veta este personaje aquí? ¿Por qué este otro? ¿Sabes? Para así quitar el caramelo Es que siempre vetamos Clash y Caballera ¿Por qué? No sé La verdad Pero no es necesario ¿Vale? Va a ser un patito Sí, va a ser un patito Sin moverse Guau De caderita Es que también hay una cosa La P90 Es mucha P90 Es lo que te digo La P90 Es otra cosa Ok Uy, qué falsa Ha explotado, ¿no? Qué buena, tú ¿Qué se llama Ren? ¿Se lo llevan? Ah, no lo han dejado en el suelo Sí Y mientras tanto el Caspan ¿Qué hace, tío? Eran dos para cinco Y el Casca estaba de chilling ¡Bomboyach! Qué buena, ¿eh? Muy buena Ahí el I.Q. para las nubes ¡Para, perra, impara! ¿Este es el antiguo? No sé si es el mapa antiguo La verdad Creo que sí, ¿no? No, es el nuevo Porque ese error es actual Toma la musiquita que nos pone aquí Lleguen tú A ver si lo un poquito Y nada Si os gusta más mis historietas Que los relacionando Pues Me dejen los comentarios también ¿Vale? A mí ya sabéis que me encanta hablar Hecho, hablando de hablar Que guapa estaba el pico de Godzilla Lo diría hasta, vamos Hasta que vuelva a verla el siguiente día Madre mía, ¿qué es esto? ¿Cómo tiene el foo tan pegado, tío? Y es que tiene el foo a 60 Pero también tiene un 4 tercios Por lo que se ve mucho más cerca, ¿sabes? ¡De las cosas! Y verdad No diría ningún spoiler Sobre Godzilla vs Kong ¡Wow! O sea, estaba disparando como un cano Y esto... ¡Ah, me blic! ¡Ah, me blic! ¿Tiene un enemigo davante Y ha ucciso a mí? ¡Ah! Y mata al otro, tú No es psycho Venga Venga Venga, Kruk Venga Siguiente Siguiente ¡Uh, tiraco! ¡Qué bonito! ¡Granata! ¡Estrevenia! ¡Puma! El señor Bean estará contento 4K Bonito, ¿eh? Bonito Pero tengo que estar apareciendo el evento Para aquellos que lo probasteis Obviamente, pues, serán de siempre Pero para los que nunca habéis probado Esto está cuidado, ¿verdad? Sí Realmente no existe No sabría decir por qué pasa eso, ¿eh? Pero... No lo he visto más de una vez También, Jure What? ¡Ojo! ¡Eh! Me gusta esa transición, ¿eh? Para hacer entender que pasamos de Los random A los épicos Pero bueno De random Los dos mochazos que ha pegado Y los dos guantes que ha pegado saico Pues ninguno, ¿sabes? Pero bueno ¡Mmm! ¡Nani! ¡Tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien! Me ha pegado el teclado Lo va a romper, hombre Mucha bala, ¿eh? Mucho, mucho, mucho tiro, ¿eh? ¡Esa vez! Buena ahí Viene 180 ¡Buenito! ¡Muy bien! ¡Buen control de tus Susilias! ¡Qué tan! ¡Eres amazing, bro! ¡Qué buena! ¡No sé quién es este! ¡Buenos clochitos! ¡Vincent Simmers! ¡Qué buen clochito! ¡Se marca el tío, eh! ¡Sí, sí! ¡Bueno es clocharlo! ¡Biu! ¡Qué buena! ¡Double curl! ¡Uh! ¡Cluchito, eh! ¡Uno versus cuatro! ¡Uno versus tres! ¡Uno versus dos! ¡Uno versus uno! Qué buena Bonito Trick del día Plan, truquito del día A ver Ah, pero ese es muy antiguo Que se cae abajo el todo Ese es muy antiguo Vale Creo que este es bastante antiguo, ¿eh? Así no pueden romperlo de ningún lado Sí, no, pero Si, bueno, sigue funcionando Está perfecto A ver Este sí que no lo he visto yo, por lo menos A ver Claro Lo ven desde arriba Pero no pueden romperlo No sé qué tiene una granada Qué bonito Tengo que traer de nuevo El tema de los spots Los truquillos y tal, ¿eh? Porque me molan bastante Tengo que hacer, la verdad Tengo que hacerlo Bueno, seguramente estos Los ponga también en el videito Estos de los spots de TC Aunque bueno Siempre digo lo mismo Al final no lo hago nunca Se olvida siempre Ah, pues estos son buenos, ¿eh? Porque realmente la gente No puede subirse ahí arriba Si no puede subirse Le va a salir todo el... Wow Oh, qué guapo Oh, mola tú Gente, ¿queréis que me haga una...? Bueno, que me haga Que busque una canción Que me representa a mí de ese estilo Y la ponga ahí que sí Modo Nightcore A lo mejor otro día Modo flamenco No sé qué De ese estilo Mola bastante, ¿eh? Mola bastante, mi gente Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Buen fin de semana Adiós Y el tim hadi Ya no细 Ya no